Arte Urbano Mis ojos brillan de amor, cuando menos lo imagino estas ahi Tu encendiste mi oscuridad, me diste paz y libertad y aun asi quiero mas Tu lagrima automaticamente provocó una mia de repente, diciendo que no te marches de mi vida El amor, el amor, que por ti siento, que por ti siento, es tan grande que no cabe en mi corazon El amor, el amor, que te doy, que te doy, es tan grande que no cabe dentro de mi Los chicos guay, los de la primera a mil caranayas, monorreflejos, Jose relajao, Ever Orozco y lo mantenio Tu encendiste mi oscuridad, me diste paz y libertad y aun asi quiero mas Tu lagrima automaticamente provocó una mia de repente, diciendo que no te marches de mi vida El amor, el amor, que por ti siento, que por ti siento, es tan grande que no cabe en mi corazon El amor, el amor, el amor, que te doy, que te doy, es tan grande que no cabe dentro de mi DJ Heiner Music, Palomo Tecla, DJ Eddie Babaleto No te preocupes que aquí estoy yo, Luis de Lavosco Contigo quiero mas, mas, solo mas, dame un besito, te quiero besar Te robaste mi corazon, son, son, son Tu eres la dueña de mi cama, la que a mi me trama, mama Contigo quiero mas, mas, solo mas, dame un besito, te quiero besar Te robaste mi corazon, son, son, son Tu eres la dueña de mi cama, la que a mi me trama, mama El amor, el amor, que por ti siento, que por ti siento Es tan grande que no cabe dentro de mi El supplies,eto, que Cause okla Leas Andreessen Music, Palomo Teaiser Mi corazon, son, 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 son Tu eres la dueña de mi cama, la que a mi me trama, mama Que tu eres la dueña de mi cama, saca mi y me trama, mama contigo quiero mas, mas, solo mas, dame un besito, te quiero besar Te robaste mi corazon, son, 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 tu eres la dueña de mi cama, la que a mi me trama, mama El amor, el amor, que por ti siento, que por ti siento Es tan grande que no cabe en mi corazón El amor, el amor, que te doy, que te doy Es tan grande que no cabe dentro de mí El amor, el amor, que te doy